Locamente te pido, no me dejes de amar Contigo a respirar Siente la voz de brillo que te quiere encontrar No te miento si te herido Voy por el barrio de la soledad El sueño es yo, el sol tiene los mismos años que el universo Yo no puedo seguir sin ti, en el olvido extrañando tus besos Chiquitita, no me dejes en la soledad, mi ángel guardián Llévame contigo, no lo pienses más Oye, close, sabe más ritmo que me voy a desahogar No decida con la cabeza, decide con el corazón Déjate llevar por la nobleza, déjate seducir con mi canción Quiero que cierres tus ojos un momento Recuerda la primera vez que nos conocimos Un ola con nerviosismo que tu belleza me cautiva Siente la voz de brillo que te quiere encontrar No te miento si te herido Voy por el barrio de la soledad Y si mi alma te prometo dar Abre los ojos, no te quedes dormida Te prometo mucho amor, mi vida No me dejes, no me abandones Piensa en todo lo bonito que sería Y piensa en lo bonito que sería Ay, no me abandones, vida mía No me dejes, no me abandones Piensa en lo bonito que sería No me abandones, vida mía Soledad me ahoga Ay, vida mía Quiero volverte a ver y besarte ahora Te prometo mucho amor, mi princesa bella y hermosa Me voy a el barrio de la soledad Y si mi alma te prometo dar No me abandones, vida mía No me abandones, vida mía No me abandones, vida mía Piensa en todo lo bonito que sería Tú y yo Piénsalo Dime de lo mío Dime de lo mío